Mírenlo, él es Yusy, él es Goyo Que pachanga caballero No tienes corazón Tú me callaste Y me traicionaste Yo te quiero ya Soy tu mano que te amo Mira la vida, Lola Ay, se juntó Lola Te aclamamos acá, por favor Vámonos ¡Te amo! Ay, se juntó Tres dolor No tienes corazón Lleno de celos Y a los soles de motivos Échale, la diva de FRAI La diva de FRAI Que pachanga caballero 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 Como desde mí me llegan Voy a tu piso Y quedas Así quedas Pon, 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 pon Pon la deschernada Pon,楚,楚,楚 No en suelo perdón Y me encuentro con mi Pon, Pon...